Carlos Antonio Vélez, sobre salida de su hijo en la FM, montaje descarado y miserable. El comentarista de RCN Radio y WinSports reaccionó de manera contundente a una información que dejó mal parado al exdirector de la emisora. Poco después de que Luis Carlos Vélez habló sobre su futuro, su papá soltó una punzante publicación acerca de su salida de la FM y lo defendió luego de que surgió una nueva versión sobre el fin de ese ciclo laboral. ¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez por salida de Luis Carlos Vélez? Se hurdió un montaje descarado y miserable para lavarse la cara y tratar de demostrar que no se ha presionado a periodistas ni a medios incómodos. Ahora resulta que un exitoso, en rating y ventas, nunca se había logrado lo que él logró, fue injustamente cesado, afirmó Carlos Antonio Vélez. Desde su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, el veterano comunicador deportivo sorprendió con esa afirmación en la que, a pesar de no mencionarlo, se refirió a lo sucedido con Luis Carlos Vélez. Dan rienda suelta a todo tipo de chismes, mentiras, cuentos de costurero y barra diagonal o de quienes viven del escándalo, dicen, me cuentan, alguien cercano, un allegado. Nada y nunca con nombre propio y pruebas. No hay derecho que se juegue con el buen nombre y la reputación de un profesional capaz para quedar bien, para ganar clics o justificar lo injustificable quien sabe con qué compensación de por medio. Lo creen a uno bajado del zarzo, aseguró. La salida de Luis Carlos Vélez antes de lo previsto fue blanco de pullas por parte de su papá, que cuestionó las explicaciones por esa determinación y la reacción de algunos funcionarios por el asunto. Las calumnias y las excusas pegadas con babas se caen muy fácil. Al final del día, la máscara se caerá y visibles quedarán las malolientes heridas de fracasados, envidiosos y entregados. Como se nota en este mundo de interesados e intereses que no saben qué es tener carácter. El juego, parece, es andar como veletas. Afortunadamente no todos somos iguales, sentenció, a pesar de que no hizo mención específica, este fue el mensaje por parte del caldense Sorela sobre la salida de Luis Carlos Vélez de la FM, dos semanas después del retiro al aire. Si bien Carlos Antonio Vélez había hablado antes sobre su hijo, esta fue la primera vez en la que se plantó luego de una nueva información que surgió acerca de este controversial asunto. ¿Por qué salió Luis Carlos Vélez de la FM? La duda sobre por qué salió Luis Carlos Vélez de la FM tuvo una nueva versión en la que se afirmó que él es director de la emisora de RCN Radio vivió tensiones por pérdidas económicas en la empresa mezclados con la actitud del periodista hacia las regiones. Un hilo de la silla vacía desde su cuenta X, Twitter, planteó que el hijo de Carlos Antonio Vélez se distanció de los gerentes comerciales en RCN durante el último tiempo por temas de patrocinadores, más luego de los comentarios hechos sobre la COP16 en Cali. Si bien el tema venía de tiempo atrás con otros líderes regionales, de acuerdo con el medio digital, lo sucedido con el bogotano no fue por temas periodísticos, llegó la COP. Las versiones sobre el costo del episodio varía. Pero más que el miedo a perder patrocinios de empresas de Valle, le sumó a Vélez una malquerencia más con directivos vallunos poderosos, como Juan Mira, vicepresidente de Relaciones Corporativas de la OAL, indicó. Así comienza Lilo que sirve para entender mucho más la reacción del comentarista de WinSports y RCN Radio para defender la salida de su hijo de la mencionada emisora. La realidad es que el exdirector de la FM estuvo durante siete años en ese cargo, en el que lo reemplazó su colega Juan Lozano, quien hacía parte de la mesa de trabajo en los últimos años. Gracias.